Hola, ¿qué tal? Soy el profesor, hoy les voy a dar una breve explicación de la pistola Blow Compact 2002, es una pistola que no he visto videos por la red dando una explicación, mucho menos en castellano, por supuesto. Bueno, quería hacer una introducción a lo que es la pistola, es una pistola de fogueo, ustedes pueden apreciar, está muy deslobrada, compacta, es un 935 gramos con el cargador incluido, podemos ver, está muy bien la pistola, la cámara, doble situación, bomba para el cargador, pastela de cargador, la cámara. Hay que aclarar que estas pistolas se compran siendo mayor de 18 años, presentando el DNI, en cualquier armería del territorio español, sin ningún problema, las balas están bien, siempre que se va a proceder a practicar este tiro con la pistola, que sea preferentemente tener un lugar abierto, alejado de cualquier organización, primordialmente usar gafas de seguridad, por supuesto. Nunca dispararla a nadie, a la cara, porque aunque sean pistolas de fogueo, pueden hacer daño realmente. Exposición del fuego que sale del cañón, puede infligir quemaduras en la cara de otra persona, para que se la apunte. En definitiva, tener la misma seguridad que si fuera un arma real. Llevarla en el auto, la pistola en la guantera, el cargador y las municiones separadas en el maletero. Por si nos para la policía no tenemos ningún inconveniente. Con la documentación de la compra de la pistola, por supuesto. Voy a proceder a cargar el cargador con las balas. Llevo a 13 balas, más una en la recámara. Es muy fácil de cargarlo, por supuesto. A medida que se va cargando, va a costar un poco más, porque el mismo resorte del cargador que impulsa la bala hacia la recámara de la pistola, hace fuerza, obviamente. Entonces no hay ningún defecto del cargador, sino simplemente que nos va a costar más. Como ustedes ven, esto a medida que se va familiarizándose con el cargador, la pistola, esto es mucho más fácil. La práctica también influye, también, en poder agarrar, pues, de la ciudad, en el cargador. Deja a veces, a medida que va bien. Las balas son marca Fiocchi. También hay Walter, hay alguna otra más. Las Fiocchi son las más conocidas. No sé si porque sean buenas o qué. A mí nunca tuve problemas. He leído en algún foro que hay gente que se encastilla el arma. Pero las Fiocchi son las más comercializadas. Por lo menos las más normales encontrarán una armería. Las armerías, por lo general, tienen dos o tres marcas. Una armería algo grande. Pero las Fiocchi siempre las tienen todas las armerías. Siempre. Siempre. Una segunda opción son las Walter. Están entre 18 y 19 euros 50. La munición. Una pistola se puede conseguir a partir de los 65 euros. Depende de qué modelo, de qué marca. Esta en concreto puede estar alrededor de los 85 euros. 75. Depende en qué armerías, ofertas también. También tiene que incluir el precio del transporte. Tenganlo en cuenta. Hay armerías que hacen ofertas. Están haciendo ofertas que no cobran el transporte. A lo mejor pistolas de arriba de 100 euros y no te cobran el transporte. Y bueno, claro. Tienen que ver las mismas pistolas en diferentes armerías. Puede haber de diferencia de ISO 15 euros. También tienen que incluir el transporte. La empresa de armería no le cobra el transporte. Es más cara, pero no le cobra el transporte. Otras es más barata, pero tienen que sumarle el transporte. Entonces vienen saliendo prácticamente igual a 24 precios. Y bueno, ahora vamos a proceder a la carga. Estaría la bala en la recámara. Lista para dispararse. Si no hubiera puesto el seguro, si yo disparara, lo que estaría, ya estaría de explosión. van cayendo las balas. A medida de que voy reaccionando la corredera manualmente, van cayendo las balas. Esto si fuera disparándose, tendría que ser así, salen las balas. La última quedaría trabada con cualquier pistola, original. Bueno, quedó trabada. Las trece balas. Esto tiene el cargador, las expulsó por su palente. Así también lo va a hacer cuando la utilicen. Se le puede encasquillar, sí. Cualquier pistola se puede encasquillar. Hasta en una Glock se puede encasquillar. La pistola de verdad también se puede encasquillar. Eso no quita de que esta arma se pueda encasquillar. En el caso de encasquillar, ¿qué significa? Que se le trae aquí la bala. Por ejemplo, cuando hacen un disparo, la bala no salta. Entonces lo que tienen que hacer, sacan la bala. Estiran la bala con idea de la actividad o repitan. Que siguen disparando. También puede ser la lubricación. Tienen que entrenarla siempre lubricada. Es decir, cuando terminan de usar la pistola, vienen a casa y la limpian. Perfectamente la guardan en su maletero. Si olvidamos, tendré que andar después con problemas. Bien. Espero que les haya sido útil a este video explicativo. Si cualquier consulta, ya saben, pueden contactar mediante mi correo. Y lo que puede ayudarnos es ayudarles. Muchas gracias.